¡Largaron el premio certero! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1 por fuera lo hace el número 5, te precede por un cuerpo al 6, a medio cuerpo y por fuera lo hace el 7, la cabeza por dentro el 3, a dos cuerpos y medio lo hace el número 4, a 7 cuerpos y el pescuezo cierra la marcha del número 2, descontado los primeros metros, el número 1 junto a la empalizada, medio cuerpo la ventaja sobre 7 y 5, que lo hacen apareados en el segundo lugar, quedando en la cuarta posición el 6, te precede por dos cuerpos y medio al 3, a dos cuerpos queda el 4, a 8 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el número 2, no hay variantes, los 900, el 1 pequeña ventaja sobre el 7, entre ambos se mantiene el número 5, que mueve y sale a buscar a los punteros, también se acerca por el lado de la pista el 6, a 4 cuerpos y medio queda el número 3, a dos cuerpos y medio lo hace el 4, a 7 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el 2, mitad de codo, se acortan las distancias el 1 pequeña la ventaja sobre 5 y 7, capareados salen a buscar al puntero, quedando en la cuarta ubicación por el lado de la pista el 6, más atrás lo hacen el 3 y el 4, sigue cerrando la marcha el 2, los competidores pisan en este instante la recta final, el 5 pequeña ventaja sobre el 7, se queda el 1 más atrás el 3 y el 6, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, el número 5 empieza a estirar, ventajas al 1, el 7 muy abierto y del fondo viene rápido el 3, 120 metros finales, el 5, gritalo bata, gritalo que ganó, el número 5 con ventajas apreciables sobre el 3, el 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.